Noticia de último momento, el 25 de abril de 2021 Mike le lanzó un tweet donde a todos, pero a todos nos dejan perplejos Quédate para saber más detalles de lo que se viene ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos, soy Yonfoss! Desde el cuadro y el día de hoy ando muy pero muy nervioso Ya que Mike anuncia que el 7 de mayo de 2021 se entrará la nueva canción Mikelino, La Fusión Dale como podemos ver en esta imagen donde no tuiteo Mikelack Al parecer también se viene Sonríemás2 ¡Hey! Pero esta noticia no es tan nueva, ya que en un podcast Mike confiesa que se viene una canción con esta temática Llen en la descripción para que vayas a ver aquella información Pero bueno, al enterarme de esta noticia me pregunto varias cosas ¿Será una batalla con Mike.exe? Si es así, ¿volverá Mike.exe? ¡Oh! ¿Será una parodia musical o un nuevo capítulo de las perrerías de Mike? ¿Será que seguirá teniendo el mismo aspecto o diseño con el que vimos en el capítulo 4 de las perrerías de Mike? Me hago esta pregunta, ya que a muchos del fandom no le terminó de gustar el diseño Así que posiblemente tengamos un Mikelino mejorado En el recurso de estos días iremos trayendo novedades Así que para estar atento a todo esto, solo te pido que te suscribas al canal Sin nada más que decir, me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!